Rak no es de mis jugadores preferidos. ¿Qué le suma a este peñarol? Jonathan Rak tiene 1,88m de altura, es lento lo que tiene y ante la posible salida de Jonathan Rak, uno de los recambios que se podían traer para poder llenar ese vacío que iba a dejar Jonathan Rak era el Tito Formiliano que es otro de defensa, otro zaguero, que es lento. Entonces, con Jonathan Rak me pasa lo siguiente, me pasa que como es lento, no tiene respuesta, lo pasan como agua, por arriba es un jugador muy fuerte, que tiene muy buena altura, me parece que antes de traer un defensa a un zaguero y probar suerte con otro zaguero, a no ser que evidentemente ese zaguero sea mucho mejor, bueno me parece que hay que quedarse con Jonathan Rak está bien, ¿no? Entre Formiliano y Rak no hay diferencia. La diferencia tal vez, si es que existe alguna Nacho, creo que Rak ya viene con este equipo, ya conoce al entrenador Darío Rodríguez, a pesar de que fueron cuatro partidos, ya hasta hace tiempo Formiliano se fue a México y si bien ya vistió la camiseta de peñarol y si bien Formiliano ya estuvo en peñarol y sabe cómo es y sabe cómo se mueve, goles clásicos, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, la única diferencia creo yo que Rak viene con rodaje y ya es parte de este equipo. Es decir, no habría que integrarlo a Jonathan Rak porque ya conoce a todos estos jugadores, es más, quienes se tienen que integrar a este peñarol son los jugadores que han entrado en este mercado de pases. Ahora bien, Formiliano sí se tendría que adaptar a este plantel porque es él el que viene de afuera, entonces en ese sentido creo que preferiría a Jonathan Rak que a Formiliano. Si viene Formiliano, bueno, sería un defensa más, un zaguero más que competiría con los otros. Lo que sí habría me parece una sobrepoblación de defensas y defensas necesarias, por ejemplo, Hernán Menose, Leo Coelho, Jonathan Rak, Fabricio Formiliano y también Maxi Oliveira, el cual ha sido probado tanto en las prácticas como los amistosos, como zaguero y no como lateral izquierdo. Sobre la encuesta, ni Formiliano ni Rak son zagueros para peñarol en la competencia local pueden servir, pero para la Copa son muy lentos, cosa que comparto y cosa que vengo diciendo hace varios tiempos, ¿no? Los jugadores que tenemos son buenos, se destacan en el fútbol local, justamente porque el fútbol local no es un fútbol demasiado exigente y demasiado competitivo. Pero la calidad de estos jugadores se ven reflejados justamente cuando nos enfrentamos a rivales que están bien parados, como el Brasileirao, por ejemplo, América Mineiro, fíjate, como decía hace un rato, es un equipo que está último en el Brasileirao y aún así a nosotros nos pasó por arriba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entre la calidad de los jugadores y también la continuidad y la exigencia del nivel que tiene el fútbol brasileño. El fútbol brasileño no solamente tiene el Brasileirao, termina el Brasileirao y juega en una Copa Gaúlla o esas interestatales o las estatales, por ejemplo, algunas están las Gaúllas, las Paulistas y están siempre con continuidad, siempre están con rodajes, siempre están jugando al fútbol, siempre están moviéndose, siempre están jugando y por eso sus planteles son muy largos. Los planteles de los equipos brasileños son de 30 jugadores, más de 25, entre 25 y 30 jugadores tiene cada plantel del fútbol brasileño. Y acá es justamente, los planteles son cortos porque jugamos entre semana, los pocos cuadros que juegan entre semana en las Copas Internacionales, y cuando juegan entre semana siempre hacen negocios lo de Peñarol Nacional o quien sea para jugar un viernes porque juegan un martes o un miércoles la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Entonces, mientras en el Brasileirao juegan Copa Sudamericana, domingo Brasileirao, cuando no juegan Copa Sudamericana o cuando no hay fecha por la Copa Sudamericana, juegan las interestatales o los torneos de veranos, esos siempre están jugando al fútbol. Entonces, en el rodaje, en la velocidad, en el físico, eso se ve, se evidencia entre un rival y otro. Los colombianos, por ejemplo, también lo mismo. El fútbol argentino, si bien ha bajado su calidad, creo que es uno de los campeonatos más competitivos que hay, por lo menos en América. Entonces, ahí es donde se ve el tema de los jugadores de acá. O decís, wow, ¿cómo jugó Matías Aguirregaray? ¡Qué buenos centros! Sí, pero te agarra un brasileño esto que tiene veintipocos de años y lo pasan como agua. No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, el partido de Matías Aguirregaray contra River de Uruguay. Hay un gol que le hace una moña, que se la tira por el costado, que corre por la otra, pasa al medio y gol. Dicho sea de paso, en esos dos goles que nos hace River, los dos goles se los come Rak, no lo anticipa. Entonces, si te agarra un cuadro acá que más o menos esté armado, que más o menos tenga algunos jugadores jóvenes y demás, creo que nos deja en evidencia. Gracias.